Generalmente cuando hablo con Dios le pido cosas, que solucione mis problemas, que tape los baches en mi camino, que me dé fuerza, pero Jesús nos pide que demos un salto, que veamos a Dios como el Señor de la historia, como mi Señor en mi vida, en mis decisiones, no solo que solucione los problemas con sus signos de poder, que son obvios, es más bien comprometernos para que nosotros seamos esos signos para cambiar aquello que está mal, que dejemos ser parte del problema y comencemos a ser parte de la solución y esto es un paso difícil, es dejar que su voluntad nos transforme, es ponerlo en el centro de mi vida, que todas las decisiones partan de su amor y eso es complicado, así es de que hoy Jesús nos enseña que tenemos que seguirlo a Él, no solo para saciar nuestra hambre, para llenar nuestra panza, sino para alimentarnos del verdadero amor que solo viene de Él.